Ya, ¿sabes qué? Vamos a esperar el auto, ¿verdad? ¿Tú crees que yo soy un huevón, Victoria? Oye, ey, ey, ey. Por favor, no le hablo así a la señora Victoria. Te dije que te cañaras, imbécil. O además de muerto de hambre, eres sordo. ¡No! ¡Se pusieron mal en la belliga, cobarde! ¡Si no fuese por tu jefa! ¡No! 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 ¡Para! Marco, por favor, para. Va, vaya al auto, espéreme allá. Por favor. Se lo ruego. Es increíble cómo tratas a este tipo. Yo soy tu hombre, yo soy tu futuro esposo, no ese gigante. ¡Lo tengo claro! ¿Qué te pasa? Estamos viendo el mundo al revés. El chofer amenaza al gerente, ¿ah? Es increíble. ¿Cómo se te ocurre pegarle? ¿Te volviste loco o qué? ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando con este tipo? ¿Qué pasa en tu cabeza? Explícame. Ya llegaste muy lejos. Perfecto. ¿Qué te pasa? Vas a seguir defendiendo a este tipo, ¿verdad? ¡No! Bueno, nuestro futuro, nuestro proyecto de hogar, va a tener que tomar su tiempo. Soy enfermera, así que por favor, téngame paciencia. No le prometo nada. Si no se le ocupe, si no me dolió tanto, tampoco no le ponga color. A ver. Además, usted tiene unas manitos de Ángela. Aquí. ¡Ay, ay! Perdón, disculpe, disculpe. ¿No? ¿Está bien si no me dolió? Ya. ¿Sí? Oiga, ¿sabe qué? Usted, en vez de estar aquí conmigo, debería estar con su novio. ¿En serio? Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. No se mueva. Ya. Ahí está. ¿Seguro? Listo. ¿Ya? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Ya cómo me dejó el mono? Aló. Sé perfectamente que tenemos que hablar. Apenas llegue a la fábrica, paso por tu oficina. ¿Ok? ¿Sabe qué? Si yo fuera su novio, estaría con así un cogote. ¿No sabe que se merece que le hayan pegado, dice usted? Bueno, de alguna forma sí, porque... fue por defenderlo a usted. Nunca le habían pegado a alguien por defenderme, fíjese. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Depende. Y en mi esta pregunta, aunque es un poco íntima. ¿Por qué está con él? Porque lo quiero. Y porque le debo mucho también. En realidad, toda mi familia le debe mucho. Cuando mi papá murió, la fábrica entró en una crisis. Y Alonso nos salvó. O sea, de alguna manera, todo lo que soy hoy... ...se lo debo a él. ¿Me entiendes? O sea, que lo suyo vendría siendo más cómodo agradecimiento. Amor y agradecimiento. Miren usted, ¿sabe qué? Yo tenía una amiga, que estaba proleando. Y yo una vez le pregunté... Oye, ¿lo amás o no lo amás? Y ella me dijo... Sí, igual, yo cacho que... Yo cacho que sí, yo cacho que lo amo. ¿Y? ¿Y eso? Estuvieron juntos como un año y se separaron. Ah, bueno, pero ese no es mi caso. Porque yo me voy a casar con Alonso. Ah, claro. ¿Quiere que le ayude a la fábrica? Por favor. Para que vaya a ver al amor de su vida. Pase. Cuidado con las patitas. Gracias.